Y apareció muerto el principal sospechoso de matar a tiros a dos locutores en República Dominicana. Estas imágenes publicadas por un periodista muestran al sujeto caminando hace solo unos días con una pistola en el cinto mientras la policía lo andaba buscando. Una versión dice que se quitó la vida de un tiro, otra que murió en un enfrentamiento con la policía. Yo nunca le he llevado por eso a una mujer. Yo nunca le he llevado por eso a una mujer.